Bueno, para, y si Alberto no es candidato, yo necesito también llevar mi información, para tener más o menos una data, si Alberto no es candidato, que... Hoy hablamos con Coqui Capitalich. Con Coqui, que es pre-pre-candidato. ¿Dijo que sí? No, no, dijo, le pregunté y dijo que primero tiene que haber un programa en el cual todo el peronismo se ponga de acuerdo, una estrategia en común, y después decidir las candidaturas. Pero dejó en claro que, a ver, dijo que está presentando un libro, no hay nada que diga más soy candidato que eso en este país. Verdaderamente se llama el libro. Con total sinceridad. O el pichichi, ¿no? No, no corre el pichichi. Él está corriendo. El pichichi corre, claro que no. No sé, pregúntame. A vos te vendría bien, ¿no, el pichichi? Yo estoy para lo que me necesitan, ¿no? La última vez que lo vi al pichichi fue cuando trabajábamos en C5N, que lo vi a Morín y le dijo, vos es el cartero. El pichichi da la sensación de que está queriendo llevar a la práctica, probar empíricamente aquel teorema de la tortuga y la liebre, ¿no? Como que él dice, si yo voy despacito para adelante y no me distraigo, en algún momento todos los demás van a llegar. Pero escúchame, un poco de razón tiene pensarlo así. Él contaba una anécdota en serio sobre su primera carrera en Europa, que era así. ¿Cómo era? Que él llega a la primera carrera en Europa y en el cóctel la noche anterior se pone a hablar con el alemán, el inglés y todo, que hablan de su lancha de 240 caballos de fuerza, de 200 caballos de fuerza. Y en algún momento vas a hablar con su técnico, con el mecánico y le dice, macho, nosotros venimos con una lancha de 180. Claro. No hay manera de que pasemos a estos monstruos. Él dice, vos quedate tranquilo y andá a la velocidad que puedas por el medio, que vos fijate que el alemán a 240 se la va a poner de sombrero, el inglés a 220 va a terminar chocando y vos vas a ganar la carrera. Y así ganó la carrera. ¡Ganó! Y a partir de ahí aplicó esa táctica a toda su vida, un hombre muy coherente, un hombre absolutamente, digo, que mantuvo esa filosofía de vida. Yo he hecho, pero pará, corrida Cristina del plano electoral, ¿estamos de acuerdo en eso o no? Yo no. ¿Vos no? Yo no. ¿Vos no? Rorrería, ¿no? Yo trabajaría bajo de la hipótesis esa, si después nos sorprende, mejor. Coincido. Pero no podemos quedarnos tampoco esperando hasta el 25 de junio a ver qué pasa. Ayer estuvo, chicos, ayer estuvo Rebor explicando que Cristina no quiere ser la tira. Me pareció muy gráfica la explicación de Rebor. A mí me pareció que era... Muy clara. Ya no hay más nada que preguntarse. En cuatro, tres meses pueden pasar dos millones de cosas. Sí, Argentina. Dos millones de cosas pueden pasar. Eso es cierto, eso es cierto. Hasta que no esté la lista cerrada... Bien, perfecto. Sí, es cierto que ella fue bastante categórica. Sí. ¿No? Fue bastante categórica. Bien, corrida Cristina queda como una, lo que se dice, lo que dicen los encuestradores... ¿No te gustó? ¿Qué? De corrida. ¿Vos estás... No, no. No, bueno. No, nadie. O sea, todos hiciéramos que sea así, pero digamos, es cierto que hay que pensar en... Es lo que dijo Pablo Moyano, ayer lo dijo Pablo Moyano. Bueno, tampoco se le puede insistir tanto. Claro. O sea, la vida sigue, la Argentina sigue, hay que pensar en candidaturas con ella y sin ella. Ella viene hace un par de años diciéndonos... A veces un poco más vemente, a veces con un poco más de paciencia. Chicos, compis, a ver si se les ocurre alguna otra cosa... Que no sea yo. Que no sea deportivo yo. Está bien. Y nosotros decimos, ¡Vos! Y bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora, corrida ella, vamos a suponer que ya no es. Sí. Queda, como dicen los encuestradores, una carrera de enanos, ¿no? En la cual todos miden muy poquito. ¿O no? O estoy equivocado. Está bien. Sí, no, es verdad. Igual, Tetaz está en... Tetaz está en Juto por el Cambio. Pero digo, sacada ella, más o menos, ¿quién puede llegar a ser? Ustedes hablaron hoy con Coqui. Coqui está anotado. Coqui está anotado. Bien. En lápiz, pero está anotado. Bien, perfecto. Se anotó él. O sea, él se hizo cargo de eso. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. El pichichí está anotado. Anotado se anotó él. Espresamente. Subió un posteo a Facebook. Sí, sí, sí. Bien. Estoy para lo que me necesito. Juan Gra. Juan Gra está... Está anotado condicional. Explícita. Que vayan comentando en el chat, ¿eh? De lo que vamos diciendo. A quién votarían y a quién no. Juan Gra está confirmado. Confirmado. Es precandidato a presidente. Sí, dijo, si se sube otro, yo quizá me bajo, pero por ahora... Si se sube otro, no. Si se sube Guado. Sí, pero... Por lo que habría que anotar también a Guado. Bien, ¿Guado está anotado o no? No él, personalmente, pero... Le guardamos un lugarcito para que venga y estampe la firma. Creo que todavía no lo dijo. Pero sí, está actuando como un candidato. Bien, perfecto. Guado está actuando como un candidato. Entonces tenemos Pichichi, Juan Grabois, Capitanich, Guado. Por ahora estamos con eso. Eto Albert, ¿cómo estamos con To Albert? Si me lo piden... Ese es el punto. Ese es exactamente el punto. A ese punto queríamos llegar. Lo que te están pidiendo, entiendo, quizás es una falta de comprensión del texto, pero creo que te están pidiendo lo contrario. Me están proscribiendo, perfecto. No, 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 perfecto. No, no. No te lo tomes a mal, no es nada personal. Cristina y yo estamos proscriptos. No, no, para, 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 para. No te subas ese barco. Oime, Alberto, ¿es candidato o no hoy en día? No, yo no lo pondría en la lista hoy. Yo no. No estoy preguntando si les gusta. No, 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 no. Si está notado. En mi lugar de periodista te digo, yo no lo veo hoy como candidato en unas eventuales pasos. Y lo que denominamos el albertismo, ¿tendría algún candidato? Podría ser el propio Pichichi. ¿El Pichichi puede ser candidato del albertismo o del Quiney? No, de todos o de ninguno. Y apareció en los últimos días la hipótesis. Atención, atención, una hipótesis de un posible candidato a presidente en un escenario difuso. ¿Quién? Agustín Rossi. ¿De una? Alguien que ya fue precandidato en 2015 y 2019. Sí. Que es parte del gobierno. Correcto. Que tiene buen vínculo con el kirchnerismo. Correcto. Que tiene experiencia en elecciones. Correcto. No buena. No la mejor, pero tiene experiencia. Sí. Eso está bien, Nico, lo que decís. Sí, sí, sí. ¿Tiene experiencia electoral? Sí. Perdí, pero estuve. Mirá, pregúntale a Lula toda la vez. Bien, perfecto. Claro, claro. Exacto. Me gusta esa línea. Él no dijo nada al respecto, él no se anotó ni nada, pero yo creo que si hubiera una paso con la idea de que no nos tiremos granadas, cuchillos y todo, es decir, donde las dos fórmulas sean pasables para los dos espacios. Llamémosle una paso de baja intensidad. Una paso de baja intensidad. Rossi sería un buen candidato del área que representa al gobierno. Bien, perfecto. Me piden que me acerque un poquito a Siminali y están midiendo la fórmula. Gusta, gusta, veo acá, gusta a Rossi, Rossi gusta. Mirá. Bien. En el chat digo, Rossi candidato a vice fórmula en el Congreso. Bueno, pero si van a tirar fórmulas, tira la. Capitanich Guado sale mucho. Perdón, esto es un foco. ¿Cuánta gente hay mirando? Hay más o menos 4.000 personas. Sí, sí. Una buena encuesta son 2.000. Total. Es decir, que nosotros... Que acabe con 2.000 te la saca. Que acabe con 2.000, pero es vida. Pero sí, totalmente. La única vez que dio 2.000 casos a Jacobes fue al principio de la pandemia. Lo suben a Axel también, por supuesto. Pero pará. Pero bueno, ya Axel dijo, recontradijo que se va a quedar en la provincia. ¿Lo recontradijo? Yo lo anotaría, Axel. ¿Cómo? ¿De quién va a la provincia? No me la puedo destinar así. ¿Qué quiere Axel quedarse en la provincia? Ahora, si va un contingente a pedirle que se suba a la campaña nacional y lo va a tener que hacer. No le va a quedar mucho. Ahí yo digo, entra a jugar el teorema de Bilardo, ¿no? ¿Cómo sería? Marquen a lo de amarillo. No, y la heladera en la cocina, el sillón en el living, el inodoro en el baño. Si el mejor candidato que tenés es Axel, tendría que ser candidato presidencial. No a gobernador. Claro. Porque además, un muy buen candidato a gobernador con un mal candidato presidencial también se hunde. Sí, no te estará operando en Saurralda vos, ¿no? Me hiciste cupido. Ok. Si allí puedo volver a la provincia. Me gusta acá lo que propone Ana Amaya. ¿Qué pone? La compañera Ana Amaya, a quien le mandamos un saludo grande, propone Cristina, Cristina. Que sería algo así como que Cristina logre escindirse de sí misma y como que vaya... Como Perón, Perón. Exactamente. La fórmula Perón, Perón, Cristina, Cristina. Pero bueno, no dice Kirchner, Kirchner. No, claro. Cristina, Cristina. O por ahí es Cristina y Cristina Álvarez Rodríguez. También puede ser. O Cristina Camaño. Sí. O Cristina Pérez. O que es una fórmula que cierra la grieta. No está mal. No está mal. No está mal. No está mal. Cristina Aguilera. Cristina Aguilera. No, es Argentina. No. No hubiese una bomba esa fórmula. Cristina. Cristina Richi. Cristina Richi. Chicos, tampoco. Totalmente. Bien. Y Axel, entonces, si va a presidente, ¿quién quedaría en la provincia? Y ahí se abre la otra. Oh. En este tenemos una lista de 15. Si abrimos la otra, tenemos una lista de 30. Bien. Perfecto. Entonces, a votar. A votar. A votar. Entre. Una paso. Vamos a correr a la Cristina, porque si no, obvio que la gana la paso. Una paso. No sé si podemos hacer la encuesta en YouTube, compañeros. Uy, se viene encuesta espectacular. Ah, se viene encuesta. Estoy tirando un ladrillazo. Perdón, eh. Si no, le hacemos... Sí, se puede, se puede. Se puede, se puede, se puede. Bien, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, vamos a hacer una encuesta. Sí. Si hay una paso... Perdón, Roberto, si te estoy comprometiendo. Si nosotros ya cerramos con alguno... No, 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 estamos bien. Bien, perfecto. Bueno. ¿Vos lo ves a Roberto acá? No. Siento su espíritu. Sombra terrible de Roberto, voy a evocarte. Vamos a hacer una encuesta entre el público del destape, que aparte es un público muy representativo del pensamiento político del kirchnerismo, ¿no es cierto? Absolutamente. Bien, bueno. Entonces, vamos a votar en una paso. Es así. Es. A ver. En orden, como dijeron. Coqui. Bien. Coqui. Pichichi. Bien. Pará, pará, pero ¿es Roberto o es Agustín? Hola. ¿Quién los mandó a armar una fórmula? No, a mí me pidieron que armen programa con ese nombre. Es Roberto. Así que yo safeo, ustedes arreglense. No. ¿Estás en vivo, Roberto? ¿Pero qué? Fue idea de Pepe, eh. Mi candidata es Cristina. Yo dije. Yo dije también. Ay, callate. Callate, botón. ¿O para qué vamos a hacer el acto del once? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿O a ustedes no les gusta Cristina? Por supuesto, Robert. ¿Quién es la jefa de todos nosotros? ¿Tuvimos como diez minutos aclarándolo antes de hacer la encuesta? Yo aclaré primero igual. ¿Quién fue el cadete? ¿Quién desapareció Lanto? ¿Fue el cadete? ¿El que armó esto? Sí, sí. Sí, fue Pepe. Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, sí, se puede. Acá, el cadete, en vivo, desde el Destape, te saludamos para todo el país. La primera pregunta que te queríamos hacer, primero, gracias a la gentileza por habernos atendido. Bueno, ¿cómo estás viviendo este momento particular de la Argentina? Cristina, después del discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso del Presidente Alberto Fernández. Te escuchamos. Lo que tengo para decir es que la candidata es Cristina, que Axel es el candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. No me vas a distraer. Bien. ¡Fue el cadete! No, no, no. ¡Fue el cadete! Nosotros acá estamos invocando la sombra terrible de Jacobi, que todos los años saca la lista de las personas más confiables de la Argentina. Que está, primero, el Papa Francisco. Segundo, Gandhi. Tercero, Lanata. Cuarto, John Lennon. Quinto, Novaresio. Sexto, Larreta. Lo que yo digo, Roberto, es que Jacobi, con la mitad de los votos que tuvimos acá, cambia el auto. Entonces, lo que yo te estoy proponiendo no es una fórmula, sino es una nueva unidad de negocios, que es la consultora del destape. De hecho, a medida que lo voy diciendo, cada vez me parece mejor la idea, que es la siguiente. Por ejemplo, hoy acá salió Coqui. Lo entrevistaron a Coqui. Y media hora más tarde, Coqui salió segundo en la encuesta de candidatos del Frente de Todos. Entonces, vos podés salir a venderle a los gobernadores, igual que te voy a enseñar yo, pero vas a salir a venderle a los gobernadores. A los posibles candidatos. Que te hacemos una nota y eso te sube automáticamente el precio entre el público kirchnerista, que la verdad es un sector del electorado por el cual todos los sectores del peronismo se vuelven locos por representar de alguna forma, porque somos la mayoría. Somos feos, pianta a voto, tren fantasma, todo lo que quiera. Somos un ejército de boludos, pero somos muchísimo, gente. Ustedes serán bárbaros, buenísimos, se comen los chicos crudos, pero no nos ganan una paso. Entonces, lo que yo digo, Roberto, es que tenemos que empezar a hacer esto y salir a venderlo. Vos vendés, por un lado, la entrevista. No sé si esto está bien, hablarlo al aire, quizás era para llamarte más tarde, Robert. Sí, me parece que la idea era hablarlo fuera del aire. Sí, tenés razón, tenés razón. Para mí tiene rayón el cartero, ¿eh? Te dejaron afuera, además, Daniel. Te dejaron afuera. No, te incluimos, bueno, no te acompañó el voto popular. Que vuelva a la provincia, bueno. ¿En serio el voto popular dio Axel Coqui? Sí, eso dio la foto, sí. Axel Coqui. Bueno, no está lejos de lo que puede suceder, ¿no? ¡Epa! Bueno, bueno, nosotros decíamos era joda, era joda, pero... Esto lo cambia todo, Roberto. Quiero agregar un dato a toda esta ecuación, que quizás nos desarma toda la hipótesis en la que venimos laburando, pero ese es el riesgo de, bueno, de tener la realidad como base del laburo que no hace y no inventar cosas. Me acaban de confirmar el nombre del acto del 11 de marzo, el nombre del plenario, de la convocatoria que va a haber en la UTN de Avellaneda. Bueno, pará, 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 son muchos datos juntos. Podemos confirmar entonces que el 11 de marzo, que es la semana que viene, si no digo que viernes... Sí, hay un acto del kirchnerismo en Avellaneda. Eso ya estaba confirmado. Eso estaba confirmado. Bueno, yo quizás llevo tarde a la información, pido disculpas. Otra cosa que hay que confirmar antes que digas el nombre. ¿Está confirmada la presencia de Cristina? Yo no, eso no lo tengo confirmado, pero es muy probable. Quizás Roberto tiene más data y de hecho... ¿Pero que ustedes chequean la información todavía? A cada tanto. Ah, bien, bien. Con tres fuentes. Pero el nombre del plenario del 11 de marzo en Avellaneda... Atención. ...lucha y vuelve. ¡Uh! ¡Qué bomba! Porque aparte, 11 de marzo es el día de la victoria de... De Cámpora. De Cámpora. Yo sabía que lo estaban yendo por mí. 11 de marzo se lanzó un índice organizado, si no me equivoco, allá en Vélez. Así es. Si mal no recuerdo. ¡Upa la larga! Ese día nos cruzamos. ¿Sí? De hecho, sí. Y 9 de marzo se conocen los fundamentos... Sí. De la gente. Que a su vez es el aniversario del decreto de proscripción... Correcto. ...a Juan Domingo Perón. Exactamente. ...y prohibición de cantar la marchilla. Vamos a jugar a las efemérides acá en el destape. Vamos a decir Dios y cada uno dice un dato de ese día. Bien, entonces el 11 de marzo hay un acto del kirchnerismo en Avellaneda, dijeron. Sí, la UTN y... ¿Y sabés quién va a anunciar que entra Cristina? ¿Quién va a estar antes de Cristina? ¿Quién va a armar el show? Yo. Alberto y me muero. Me decís Alberto y me muero. ¡Vos, Pepe! ¡No! ¡Es Pepe! ¡Otra vez! Me lo está... ¿Me estás enterando ahora? Me estoy enterando ahora. Mira, más gente me enteró ahora que existí el acto. Escuchame. Creo que yo no tenía... Tenemos que repetir la fórmula. Oíme, Roberto. Yo anuncio que va a estar Cristina. ¿Y va a estar Cristina o voy a quedar en offside? Porque eso sería horrible que yo diga, ¡Y con ustedes! ¡Cristina! Y aparece Alberto y la verdad que me van a matar a mí los compañeros. Va a estar Cristina, entonces. Va a haber un acto en el cual va a tenerla como principal oradora a la compañera Cristina. No, no, no. Ella no lo confirmó, ¿eh? Esa es una versión. Llega el compañero Murano al estudio. ¿Cómo le va? ¿Usted tiene confirmado, Murano, que va a estar Cristina en el... ¿Cómo? ¿Que sí? ¿Lo tenés confirmado? Y así es como se instala una noticia. ¡Lucha y vuelve! ¡Claro! ¡Lucha y vuelve! Así es como se instala una noticia. ¡Lucha y vuelve con Cristina! Cristina, el 11 de marzo, lanza su candidatura, entonces. ¡No! Bueno, para... ¡Para! Estamos por la entrada recién, no sé cómo hace el postre, Pecky. Te bajamos a los vistes. ¿Cómo le ponemos a la consultora, Pepe? Intuiciones. Sensaciones. Y es más seria que todas las que hay, te digo, Roberto. O es igual de seria. Yo puedo pedir que pongan una foto de él menos amenazante, porque... Una foto sonriendo, en la playa, con el caniche, en familia. Porque esa foto me mira y me siento... Me va viechico parisa esa foto. Es tremenda. Es tremenda. Bueno, Roberto, vamos a hacer una consultora. Ya está. Me cansé. Me cansé. Me cansé. Me cansé. No, y algo... Mirá, algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer. Como dijo Alberto. Ah, como dijo... Está mucho más tranquilo, Rosarino, con eso. Sí, 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 sí. Algo más va a haber que hacer. Bueno... Algo más va a haber que hacer. Bueno... Está bien. A ver, es estrictamente cierto lo que dijo, ¿no? Sí. Algo más va a haber que hacer. Roberto, nos estamos acercando al mediodía. Me congratula mucho tu llamada, tu apretada al aire. Quiero decir que hacía mucho que no me apretaban. Me escribió Mariano Mogni, con quien no hablaba hacía prácticamente seis meses. Me reenvía mensajes, lo cual hace pensar que alguien lo está apretando a él y ya... Porque a mí me apreta a cualquiera. Pero apretar a Mariano Mogni... Pero están todos fundidos en un gran abrazo. Sí, sí, sí. Un abrazo apretado. Tenés que tener... O sea, Jeffrey Dahmer lo apreta a Mariano Mogni. Deciles, me reenvía Mariano Mogni. ¿Qué es la cara que puso? No, no, no. Esta es más amenazante todavía. No, chico. Ay, por favor. Pero este es el Roberto de la tele. Ahora estamos en el tercer Navarro, el Navarro herbívoro. Oíme, me reenvía Mariano Mogni. Quiero aclarar, porque parece que yo perjudiqué algún vínculo con el masismo. Pido disculpas. Seguís al aire, Pepe. Deciles que Massa estaba en el palco porque hubo homenaje a los presidentes de la Cámara. Por los 40 años de democracia. Sí, es información. Estaba al lado de Julián Domínguez y también de Dante Camaño. ¿Se acuerdan? Ese presidente de la Cámara que fue por menos horas que Pinedo presidente de la Cámara. Correcto. Porque el cadete dijo que hacía Massa en un palco. Ah, perfecto. Bueno, pido disculpas. Bueno, bueno. No sabía los vínculos con el masismo. ¿Cómo? No quise. Pero te están dando información. Perfecto. Bueno, me está apretando en vivo. El embajador TV estaba en el palco. También correcto. Perfecto. Se te escucha contento, Pedro. ¿Estás contento? Me dice Mariano Mogni. ¿Esto es una apretada? No. Directa. Directa. Porque le comió la última palabra. Es estás contento. La última frase es con lo que hiciste. Claro, exactamente. Mirá la cara que te pone Roberto. ¿Cómo se llama el programa ese que levantaron en América? Que estaban 7K, Cerrosini y no me acuerdo quién más. Que un día... Dinosauros. Tres poderes. Tres poderes. Tres poderes. Me siento tres poderes. Me faltan dos. Me faltan dos. Me faltan dos. Roberto, que tengas un muy buen fin de semana. Cada foto que ponen es peor que la anterior. Ya acá te está puteando directamente. Está a punto de escupirlo, de hecho. Está a punto de escupirlo. Yo por lo menos voy a durar cuatro años. Vos un programa duraste. Es el Roberto del 5x1. Este es el Roberto del 5x1. La leña, leña, leña. Está harto. Yo estoy buscando el Roberto del abrazo con Balvin. El Roberto de... Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. El Roberto del 73. Pero estamos todavía con este. Te deseo un muy buen fin de semana. Espero no haberte comprometido, Roberto. No más que otras veces. No más que otras veces, probablemente. El público ha votado. Está muy activo. Así que eso es bueno. Eso es bueno. Tenemos una muestra fidedigna de lo que representa nuestro electorado, que sigue siendo, y esto no lo olvidemos, compañeros, el más grande dentro del Frente de Todos. Este es el Roberto que queremos. Ahí está. Ahí está, con Paquito. Muy bien. Este es el Roberto que queremos. Bien. Y también avisarle a la comunidad. Se perdió un caniche, gente, hace seis meses que no lo vemos. Bueno, Roberto, buen fin de, y nada, nos vemos la semana que viene, espero. Sí, Pepe. En Avellaneda. Te quiero mucho. Yo también. Cuando te dice eso, es terrible. El beso le abraza. Lo peor que te puedo decir. Roberto, chao. Es lo peor que te puedo decir. Chao, chao. Chao, chao, Roberto. Antes de que Roberto nos amenace a todos los demás que estamos en esta mesa, vamos a dar por cerrado este programa. Me parece perfecto, sí, sí. Para siempre. Pepe, muchísimas gracias por venir. No te hubieras molestado. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros.